EJÉRCITO TV, TODO POR LA PATRIA El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través de la Comandancia General y la Junta Directiva de los Dantos, el 14 de febrero de 2023, realizó la entrega oficial de los uniformes que vestirá la maquinaria roja durante el Campeonato Nacional de Béisbol Superior, Germán Pomares Ordóñez, 2023. En sus palabras, el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Aviles Castillo, destacó. Como todos los años, nos reunimos aquí con todos ustedes para hacer entrega de los uniformes del equipo Dantos. Y al mismo tiempo, pues, motivarlos a seguir siendo de manera permanente ejemplo ante la afición nacional, como jugadores, como colectivos del equipo. El equipo de primera división de los Dantos es la máxima expresión de la organización de los Dantos. Los Dantos no es solamente un equipo, lo hemos dicho en innumerables oportunidades. Quiero, en nombre de la Junta Directiva, mis hermanos de la Comandancia General, los generales presentes, los coroneles presentes, decirles a todos ustedes que confiamos siempre en las capacidades del equipo, equipo que confiamos nuevamente a Omar como manager, y que esperamos mucho también del cuerpo técnico y de todos y cada uno de los jugadores, pensando siempre en contribuir al béisbol de todos los nicaragüenses. Felicidades compañeros por los éxitos alcanzados el año pasado y esperamos lo mejor de todos ustedes. Los Dantos se comprometieron a dar su máximo esfuerzo en cada partido para replicar los logros alcanzados en años anteriores. El equipo tiene suficiente talento, suficiente cantera de jóvenes. Creo que este año va a ser muy bueno para el equipo Dantos porque hay muchachos con mucho talento y la combinación con la veteranía, pues creo que vamos a tener el éxito que queremos. Y creo que vamos a dar lo mejor aquí en el equipo, ayudar al equipo en lo que se puede, y dar el 100 siempre. Bueno, que nos sigan apoyando, que nosotros siempre vamos a dar lo mejor de nosotros. Y pues les agradecemos de corazón que nos apoyen desde donde sea. Para mí es un orgullo de tener la organización, la mejor organización del país. Para mí este es un año lleno de bendiciones. Creo que yo te vengo con lo mejor desde el inicio y de poder hacer las cosas bien. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.